Música Cárcel por vida me dieron, entre un mal funcionario Un día me notificaron, ahí me buscan licenciado, recoge tus pertenencias Tu sentencia es un saludo, licenciado me vengo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos de mi hijo, de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico, que no parto de tu lado Ya me doy, ya me deseo, adiós penas de la Roma Ya tengo esposa y un hijo, que más le pido a la vida Adiós penas de la Loma De la Roca Maurita Ay, nomás que no es bonito por ahí, pariente Bueno, por acá se nos denuncia, queremos recordarles que en agosto 5 Por acá va a haber un jaripeo, por ahí en los terrenos de la feria Vamos a estar también nosotros tocando por ahí con ustedes, acompañándolos Así que se les recuerda por ahí Seguimos adelante Con más música se llama La Feria de las Flores Para toda raza que le gusta lo ranchero Ánimo y dice Ay, nomás, pariente Échale, viejo Me gusta cantar al viento Porque no eran mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me tire Ni hay cuaco que se me atore En mi caballo recinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola encino Y con ella doy consejos Aplamece la montaña Pa' venir a ver las flores A ver una rosa uraña Que es amor de mis amores Ay, si otro quiere cortarla Yo la de vice primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la de dejaré plantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Y si sale el jardinero Puede saber A ver qué pasa Ánimo, por ahí quedó esto La feria de flores Bueno, por acá se nos anuncia también Que si por ahí alguien encontró Una cartera Con la licencia Que dice por ahí Brian Si la puede traer por acá Dicen que no le importa la cartera No le importa la licencia Así que si quieren quedar Con los 50 mil dólares Que traba la cartera No hay pedo Nomás traigan por acá Para atrás la licencia Seguimos adelante con la música Tomás más Seguimos adelante Todo bien Ya estuvo Ya la encontraron el viejo Ánimo, seguimos adelante Vámonos con esto Que se llama Ahí dice Juan Colorado Un sobrancito Amárase con pavo Rasca, échale el viejo Amá Amá Amm 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 Gracias por ver el video.